¡Suscríbete al canal! Es lo que yo estoy viendo, no soy bailarín, no soy cantante, es lo que yo escucho, lo que yo veo y expongo más o menos lo que estoy pensando en ese momento, no es para criticar a algún cantante, nada, trato de ser lo más parcial posible con cualquier artista con el que vaya a reaccionar y nada, espero que lo tomen así, no lo tomen a mal, por favor. Y bueno, vamos a ver, voy a estar cortando muy seguido los videos, muy seguido, esto voy a dejar en la descripción el video original para que ustedes si quieren apreciarlo completamente, vayan y lo miren también, después por supuesto que miren el video. Esto es para que no me tome el copyright porque me está bajando casi todos los videos, así que nada, vamos a darle play a esto y ver qué onda. Esto fue en un programa que se llamó Talento Fox, donde participó Lali, Diego Torres y Wisin, perdón. Wisin estaba mirando arriba, así tengo el, ¿cómo se llama el nombre del tema? Me dijeron que inspeccione un poco más antes de hacer una cosa y bueno, estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible. Vale, vamos con esto. Bueno, esta versión, a ver y ve, esta versión la sacó hace un par de años Diego Torres por solitario y ahora la hizo una versión nueva con ellos dos acá para el programa específicamente y para darle un nuevo aire a su canción. Y bueno, vamos con esto. Suena súper, súper igual al álbum, es un grosso. Me encanta cuando los artistas pueden cantar una canción en vivo porque hay muchas canciones que, muchos artistas que hacen playback y ya sea porque tienen que bailar mucho o por X motivo, no me desagrada, pero lo mejor que puede hacer un artista es cantar en vivo. Por más que... Buena, bienvenido o bienvenida a este nuevo video para el canal Nueva Reacción. Tengo un millón de reacciones, no tantas, pero con temas de 40 reacciones, chicos, me faltan un montonazo. Estoy súper agradecido, ya vamos a superar los 100 primeros suscriptores del canal, no crees que es tan rápido. Recuerden que cada reacción que hago es con todo, con todo el respeto que tengo, es lo que yo estoy viendo. No soy bailarín, no soy cantante, es lo que yo escucho, lo que yo veo y expongo más o menos lo que estoy pensando en ese momento. No es para criticar a algún cantante, nada, trato de ser lo más parcial posible con cualquier artista con el que vaya a reaccionar. Y nada, espero que lo tomen así, no lo tomen a mal, por favor. Y bueno, vamos a ver, voy a estar cortando muy seguido los videos, muy seguido. Esto voy a dejar en la descripción el video original para que ustedes quieran apreciarlo completamente. Vayan y lo miren también, después, por supuesto, que miren el video. Nada, esto es para que no me tome el copyright porque me está bajando casi todos los videos. Así que nada, vamos a darle play a esto y ver qué onda. Esto fue en un programa que se llamó Talento Fox, donde participó Lali, Diego Torres y... Wisin, perdón. Wisin estaba mirando arriba, así tengo el... ¿cómo se llama el nombre? Me dijeron que inspeccione un poco más antes de hacer una cosa. Y bueno, estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible. Vamos con esto. Bueno, esta versión... A ver, yo voy. Esta versión la sacó hace un par de años Diego Torres por solitario y ahora la hizo una versión nueva con ellos dos. Acá para el programa específicamente y para darle un nuevo aire a su canción. Es súper, súper, este... Naturales, ahí están re, re bien. ¡Oh! Y cambio, escuché la versión vieja, chicos, escuché la versión vieja. Y el tono que usó es diferente. Y la forma de cantar la melodía, esa parte igual es diferente. Suena súper, súper igual al álbum. Es un grosso. Me encanta cuando los artistas pueden cantar una canción en vivo. Porque hay muchas canciones que... Muchos artistas que hacen playback. Y ya sea porque tienen que bailar mucho o por X motivo. No me desagrada, pero lo mejor que puede hacer un artista es cantar en vivo. Por más que tenga sus pequeñas fallas. Se ve espectacular. Lali, así. Me encanta cómo se ve en todo su color negro. Porque la pude apreciar ya lo que era en rubio. Bueno, en el video, lindo pero bruto. No me ha agradado tanto en ese momento porque me dijeron, estúpido, es una muñeca. Por eso no es tan plástica. Bueno, acá sí me agrada muchísimo. Bueno, en el video también aparecía con un pelo negro cortito. Y se veía linda. Y bueno, acá también se ve espectacular. ¡Oh! Suena, suena muy, muy linda en vivo. Muy lindo suena. Muy linda. La verdad que... Es bastante buena su actuación en vivo. Suena muy bien. ¡Oh! Esas armonías hermosas. Sonó muy lindo. Demasiado lindo. ¡Oh! Una química muy linda entre ellos. Al cantar. Sí, está súper en vivo encima. Dice, ¿cómo? ¿Cómo dijo? Sí, ¿cómo? Creo que dice, ¿cómo? Suena súper lindo ambos. Ella me encanta. Está haciendo sus matices atrás de la voz de Diego Torres. Suena muy bien. Suena muy bien. Me gusta la combinación de sus voces. Bien. Yo soy igual a ti. No eres igual a mí. Es uno sobre el amor. Sí, suena, suena muy lindo. No pensé que iban a combinar sus voces tan bien. Está por entrar, está por entrar, está por entrar Wisin. No. Sí, Wisin. Yandel es el otro. Perdón. Porque se escucha que está hablando. Está dando algunos fraseos ahí atrás. Ahí atrás se le dio los pies. Bueno, él justo dijo, escucha. Bueno, no es nada nuevo. Ahí atrás viene. Vamos a ver qué onda con Wisin. No lo había escuchado a él. Creo que hay canciones que se escuchan en todos lados. Pero en esta canción está cantando diferente a lo que viene cantando. Él siempre hace el uso del rap. Creo que se le llama rapear, ¿no? En su forma de cantar suena raro lo que estoy diciendo. Sin mirar atrás, te invito a soñar. No dudes en clamar cuando... Eso. A eso me refiero. Rapear. Es eso. Sí. Se me van las palabras. En el momento que empiezo a hacer las reacciones. Se me están... Como que quiero mantener un... Un margen de palabras para que no suene tan vulgar mi reacción. Y nada. A veces se me escapan. Y bueno, ya está. ¿A quién le va a hacer? Esa es una reacción. Y que salga lo que salga. O sea, a esto me refería. El tipo... El que bailó... Este... Alguna vez o vio algún video de hip hop es el autito. Lo está haciendo la liga atrás. Suenan re iguales. ¿Qué onda con ellos? ¿Tendrán algún... Algunas voces o la canción por encima? ¿Que ellos canten sobre la pista? No creo, ¿no? Porque sería raro. Pero muchos artistas concurren a ese... A ese tipo de... De... De efectos, por así decirlo. Perdón. Abajo me corrijanme, por favor. En... Lo que sería normal. Ahí cantan todos juntos. Suenan lindo. Y atrás hay un coro re lindo. Lo estoy viendo hace rato. Pero no los muestran. No les ponen las luces como para que estén ahí... Cantando con ellos. Hace como... Al mismo tiempo... Tiene un quiebre de voz que hace todo el tiempo la Lig. Lo estoy escuchando. Un quiebre de voz. Y hace como... En este momento hizo un... Como que quiebra la voz. Y al mismo tiempo hace como... Un vibrato. No sé, ¿vieron? Ahí a él... A... A... A Wisin... Yandel... Wisin... Perdón. Perdón. Lo siento como que está así nomás. Que no está cantando. Me parece. Como que estuviera grabado... Las voces de él en ese momento. Lo siento así. No sé si será así. Por favor, corrijanmelo. Si estoy equivocadísimo. No sé. Oh, ella sí está... Está súper en vivo. La re noto muchísimo en vivo. Se le nota mucho que está en vivo. Pero lo que me llamó la atención fue de él. Me encanta cómo está haciendo el fraseo ella. Muy... Muy lindo el fraseo que está haciendo. ¿Vieron ahí? Eso, esos... Ah, esos juegos... Los amo. Los amo lo que está haciendo ahí atrás. Ah. ¿Vieron ahí? Ahí hace... Esos quibres... Esos juegos de voces que hace... Y...